Hoy en el Club de los Viernes tenemos una visita muy especial a la de los... ¡Punky! ¿Y qué es lo Punky? Pues somos un grupo de marionetas mágicas que hacemos felices a todos los niños. Pensé que no nos escuchaba, que nos olvidaba ni nos dormía. Pues loco así, y cada mañana, cuando se levantaba, nos escribía y ensayaba para luego directir a los niños. Gracias a ti, a la felicidad, por mucho que me quiera hacer el texto. Por fin, a ver, que no me quedan en el capítulo justo, que no me gustaba la felicidad, por favor, no me olvidaba. Estos son los conjuros que he preparado para usted, Arteza. Porque directamente, primero, antes, me decían que queráis que vuestros súbditos hagan. Y un segundo, cuando lo hayan terminado, de forma con una sonrisa os indique que siguen bajo vuestro poder. Hacedlo así, y eso os juro, que lo harán para siempre. Y acá, y déjame verlo, está en tu pinta, en tu pinta, en tu pinta, en tu pinta. Pero, como no le he seguido, va a su poder, tal y como me han dicho. ¡Aquí va la vez! ¡Se curaba, se curaba, se curaba, se curaba, se curaba, se curaba! Bebé, esto es una clase donde van a estudiar las onomatopeñas. Y dice la profesora, a ver, tú, Juanita, y ven una clase con una onomatopeya. Llegué a mi casa, y el rato dijo, ¡Miau! ¡Miau! Vi un camión y dije, ¡Allao! ¡Va a la playa! ¡Ja, ja, ja! Llegué a mi casa, y el rato dijo, ¡Allao! ¡Va a la playa! Llegué a mi casa, y el rato dijo, ¡Allao! Pues era, pues de que, un chico llamado Leo, que no sabía lo que le ha pasado en toda su vida, y los personajes actúan y se lo agradecen regalándole a otra marioneta. Y una bruja le hace comprender que ser un títere es muy importante como ser un humano. ¡Hola! Yo soy Leo. Yo soy el Hada Adalina. Soy el payaso Tonete. Y vivo en el bosque. Y por fin, he cumplido uno de mis sueños, que es ser un niño humano. Tengo un problema muy grande. Soy reina de las grandes hadas, gracias al poder más fuerte que existe, el que habita en los verdaderos amigos. Y es que tengo muchas cosquillas. Tengo que regresar a mi mundo de punking. ¡Ja, ja, ja! Muchísimas gracias, y ¡muy feliz Navidad! ¡Allao! Otro país, un mundo, 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 un ¡Gracias!